¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo resolver la vía solitaria de Bidoof y la vía solitaria de Eevee. Ya sabéis que estas misiones son del postgame de Leyendas Arceus y vamos a hacer una serie de vídeos resolviendo todos y cada una de estas vías solitarias de la manera más económica posible. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues venga, vamos a Leo. Comenzamos con la vía solitaria de Bidoof, que en este caso consiste en enfrentarse a un Eevee de nivel 50. Este Eevee conoce dos ataques, uno es Ojitos Tiernos y el otro es Ataque Rápido. ¿Cuál es la manera mejor de vencer a este Eevee? El nivel mínimo que vais a necesitar con Bidoof es el 45-50. Más o menos en ese rango ya vais a ser capaces. Y tenéis que enseñarle a vuestro Bidoof Golpe Roca o Triturar. Cualquiera de estos dos ataques os sirve. Y también Doble Filo, que lo aprende a nivel 50. ¿De acuerdo? Triturar lo aprende por nivel también y Golpe Roca es del tutor de movimientos. ¿Vale? Así que tenéis que hacer una cosa u otra según lo que prefiráis usar. Una vez conseguido esto, deberíais boostear a vuestro Bidoof al máximo en Ataque Físico, Defensa Física y PS. Básicamente la defensa y el PS es para aguantar al Eevee todo lo posible y el ataque para pegarle todo lo posible. La velocidad nos da igual porque al atacar con Ojitos Tiernos, que tiene prioridad, y Ataque Rápido, que tiene prioridad, casi siempre va a ser más rápido que nosotros. De hecho, va a empezar casi siempre pegándote un golpe y luego dos seguidos. Así que hay que aguantar bastante. Una vez dicho esto, ahora ya solo queda entrar en combate y en el primer turno pegarle o triturar o Golpe Roca, conseguir un Drop de Defensa. Y si conseguís ese Drop, luego ya lo podéis rematar o con otro Golpe Roca o simplemente con un Doble Filo, que seguramente terminaréis con Eevee bastante sencillo. Vamos ahora con la vía solitaria de Eevee, que esta es un poquito más complicada, porque nos enfrentamos a un Zoroark de Hisui. Un Pokémon tipo fantasma normal a nivel 50, además. Este Zoroark tiene Maquinación y Alarido. Cuidado porque con Maquinación se bustea y con Alarido te dropea ataque especial. Así que poca broma con este Pokémon y a ver qué podemos hacer. En este caso, el Eevee lo tenéis que llevar más o menos a nivel 50, menos de ahí es casi imposible. Más, obviamente, pues siempre viene bien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué le podemos enseñar a Eevee para poder golpear a este Zoroark? Pues básicamente hay solo un ataque que aprende Eevee que puede golpear, que es Cola Ferre. Lo aprende con el tutor de movimientos. Pero es un ataque muy malo porque tiene 75 de precisión, si no me equivoco. Y aunque puede dropear defensa física, que eso siempre va muy bien, vais a fallar más de lo que os gustaría. Entonces yo no me decantaría por esa vía e intentaría ir por Mimético y Paz Mental. Esta estrategia os puede parecer un poco loca, pero es brutal, chicos. Básicamente consiste en que en turno 1 vais a tirar Paz Mental, os busteáis ataque especial y defensa especial. Y os coméis un Alarido que tampoco os va a quitar mucho porque os habéis busteado y os dropea el ataque especial a neutro. En el segundo turno, tú, como él ha tirado Alarido, puedes tirarle Mimético. Ese Mimético va a copiar su Alarido, que ya sabéis que le hace súper eficaz. Y además le dropea el ataque especial, el que se puede haber subido con maquinación. Así que más o menos, si al principio eres capaz de aguantar bastante, vas a poder vencer a este Zorbar medianamente fácil. Pero se tienen que dar todas estas circunstancias porque además vais a necesitar que te tire Alarido en turno 1. Y que luego la máquina a veces se buguea porque empiezas a spamear Alarido. Y él, pensando que se le está bajando el ataque especial, coge y tira maquinación. Que no le sirve de nada porque tú sigues tirando Alarido. Entonces, sigues spameando Alarido, él va a seguir spameando maquinación hasta que le venzas fácil y sencillo. ¿Qué tenéis que bustear de Eevee? Pues en este caso, como es obvio, defensa especial, ataque especial, PS, si podéis, para aguantar el máximo posible. Y en este caso, toda la velocidad que podáis nunca es poca. ¿Por qué? Porque cuanto más rápidos seáis, menos turnos dobles puede llegar a tener ese Zoroark y más fácil os lo pasaréis. ¿Es más compleja que la de Bidouf? Sí, pero es más chula. La verdad que a mí me ha gustado mucho descubrir esta estrategia y espero que seáis capaces de pasároslo sin necesidad de subir a Eevee a nivel 60 o 70. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí este pedazo de vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Y nada, dejad un super like de Compitrun, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!